¿Qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a estar enseñando a crear este registro de notas utilizando las herramientas más sencillas que tiene Excel. Es un sistema bastante completo, muy intuitivo, nos permite filtrar la información de una manera muy sencilla y para construirlo no necesitamos ningún conocimiento avanzado de Excel. Te voy a enseñar las herramientas que vamos a utilizar, vamos a ir paso a paso y también te voy a estar brindando la base de datos, base con la que vamos a estar trabajando. Si quieres descargarla, te invito a que revises la descripción de este video, vas a poder descargarlo completamente gratis. Y si quieres la plantilla final, es decir, esto que estás viendo, quédate hasta el final del video porque ahí también te voy a enseñar cómo puedes obtenerlo gratis. Entonces, antes de empezar a explicarte cómo construir este sistema, te voy a explicar cómo funciona. Para este caso en particular tenemos una lista de 30 estudiantes y tenemos su registro de notas en 5 cursos diferentes. Ahora, yo sé que esto es muy variable, hay profesores que enseñan un solo curso en diversas aulas y hay profesores que enseñan múltiples cursos en una sola aula. Si tú eres un profesor que enseña múltiples cursos en una sola aula, pues tendrías un sistema más o menos como este. Y si fueras un profesor que enseña un solo curso en múltiples aulas, en vez de poner aquí los cursos de Biología, Física, Historia, etc., aquí pondrías pues las aulas que te corresponden. Ahora, si ninguno de estos casos es el tuyo, te invito a dejar en los comentarios cómo es que manejas tu enseñanza para ver cómo podemos adaptar este sistema a tus necesidades. ¿Está bien? Ahora, otra variación que podría tener este sistema es el sistema de calificaciones. Aquí estoy utilizando el sistema de calificaciones del 0 al 20, pero tengo entendido que hay países en donde se califica de 0 a 10 e incluso con letras A, B, C, D, E, F o A, D, A, B y C. Para ese caso hay una pequeña variación que también les voy a estar enseñando a implementar al finalizar este video. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo funciona este sistema. Supongamos que queremos ver las notas de un curso en específico, por ejemplo el de matemáticas. Seleccionamos este botoncito y automáticamente nuestra tablita con todas esas calificaciones se actualiza para mostrarnos esa información. ¿Queremos ver el curso de química? Activamos esa casilla y ya estamos viendo las notas respectivas al curso de química. Queremos ver las notas de un estudiante en específico. Vamos aquí al panel lateral y en este segmentador vamos a escoger a uno de los estudiantes, por ejemplo a Jen. Y ahí lo tenemos. Queremos ver todas sus notas. Vamos a quitar el filtro de cursos y aquí lo tenemos. Vaya, Jen está jalado en un curso, en el curso de historia. ¿Y cómo lo hemos identificado tan rápido? Pues con un formato condicional que también es muy sencillo de construir. Supongamos que tenemos un grupito de amigos que siempre está sentados juntos. Entonces vamos a seleccionar varios estudiantes y vamos a ver su desempeño en un curso en específico. Por ejemplo, en física. Ahí está. Tenemos a estos tres estudiantes en el curso de física y podemos ver cómo se están desenvolviendo, cómo se están desempeñando en este curso. Del mismo modo, vamos a quitar el filtro de estudiantes y vamos a ver solamente a los desaprobados del curso de física. Para eso tenemos este otro segmentador donde simplemente haciendo un clic en la sección de desaprobados ya se nos filtra esa información. Como te puedes dar cuenta, es un sistema bastante intuitivo, bastante interactivo y en el que estamos utilizando herramientas de Excel básicas, elementales. Aquí no hay nada del otro mundo, no hay tablas dinámicas, no hay macros, no hay funciones complicadas. Simplemente es una tabla a la que le hemos aplicado un formato condicional y a la que además hemos implementado algunos segmentadores que podemos añadir únicamente con un par de clics. Entonces, vamos a estar construyendo en este video este sistema y lo vamos a estar haciendo paso a paso. Y vamos a empezar entonces con nuestra pequeña base de datos, esta lista de nombres. ¿Estamos listos? Comencemos. Para este caso vamos a asumir que somos un profesor que dicta múltiples cursos en una sola aula. Como te dije, si eres un profesor que enseña un solo curso en varias aulas, la adaptación es muy sencilla. Entonces, en la base de datos que te estoy proporcionando, únicamente tenemos una lista de nombres, una lista de 30 estudiantes. Obviamente estos nombres son inventados. Pero tenemos un pequeño problema. Estos nombres están mal formateados. ¿A qué me refiero con esto? Que están con el nombre primero y después el apellido. Y usualmente es de buenas prácticas tener los apellidos primero y luego el nombre. Para de esa manera poder ordenarlos alfabéticamente, siguiendo pues más o menos un criterio estándar. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? En Excel esto se puede hacer, pero francamente es un poquito complicado. Necesitamos aplicar múltiples funciones. Lo que ya le quita un poco la simplicidad a esta herramienta. Pero estamos en la era de la inteligencia artificial y esto lo podemos hacer en un par de segundos utilizando una herramienta como ChatGPT. Y te voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, vamos a copiar esta lista de nombres que tenemos por aquí y vamos a ir al enlace que también te lo voy a dejar en la descripción del video a ChatGPT. Si no sabes qué es esto, también tengo un cursito aquí en YouTube completamente gratis para que aprendas a utilizar esta herramienta que llega a ser bastante útil en múltiples casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerle una petición bastante sencilla con lenguaje natural, como si estuvieras chateando con alguien. Dice, ayúdame a corregir el formato de una lista de nombres. Quiero que tengan este formato. Apellido 1, apellido 2, coma, nombres. Y le vamos a brindar la lista. Simplemente la vamos a pegar por acá, le vamos a dar a Enter y pues veamos la magia. Sin necesidad de utilizar funciones, ChatGPT puede hacerlo automáticamente. Lo único que tenemos que hacer ahora es copiar esta respuesta y pasarla a Excel. Como te puedes dar cuenta, el primer nombre es Betsy Chávez Angulo y por aquí está Chávez Angulo, coma, Betsy. Justamente el formato que le hemos pedido. Hacer esto es posible en Excel, pero requiere, como te mencioné, un conocimiento un poco avanzado de funciones. Así que esta solución viene a ser mucho más práctica. Vamos a copiar entonces esta lista. Vamos a irnos a Excel y aquí vamos a poner nuestra lista corregida. ¿Ok? Simplemente lo vamos a pegar. Y ahí está. Ya tenemos nuestra lista con un formato que sigue buenas prácticas. ¿No es cierto? El apellido o los apellidos adelante, separados con una coma y el nombre después. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Usualmente, en mi experiencia, he visto a algunos profesores que siguen este pequeño formato. Si enseñan diversos cursos en una sola aula, crean diversas hojas para cada curso y van registrando sus notas en una hoja diferente. Si enseñas un solo curso y tienes diversas aulas, lo usual es que creen una hoja por cada aula. Eso está bien, pero no es lo óptimo. Para crear este sistema que te estoy mostrando, necesitamos una base de datos unificada. Es decir, trabajar todo dentro de una misma tabla. Así que vamos a crear esa tablita. Vamos a crear una nueva hoja haciendo clic en este botoncito en la parte inferior de Excel y aquí vamos a poner nuestros encabezados. En primer lugar, el número de orden, apellidos y nombres. Pongamos también la cantidad de evaluaciones que vamos a ir registrando. En este caso, voy a poner una cantidad genérica de notas. Tú lo puedes modificar, por supuesto, a tus necesidades. Voy a poner acá nota 1. Puedes poner parcial 1, parcial 2, lo que tú quieras. Voy a poner nota 2, nota 3. Vamos a poner nota de cuaderno y una nota adicional de trabajos. Si tú manejas más notas, lo puedes ir incorporando acá en una columna diferente. Vamos a poner aquí el promedio de esas notas y por último, una columna de estado en donde vamos a poner textualmente si este estudiante está aprobado o desaprobado. Vamos a entonces a copiar nuestra base de datos de estudiantes. Vamos a seleccionar todos nuestros datos. Los vamos a copiar y vamos a pegarlo por aquí en donde corresponde. Vamos también a implementar el número de orden. Por supuesto, vamos a empezar del 1. Vamos a poner nada más dos números y ahora vamos a aprovechar el relleno rápido de Excel que consiste en seleccionar por lo menos dos datos numéricos y con este cuadradito de la parte inferior vamos a darle doble clic y ya se completa la lista hasta el 30. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en cualquier celda de estos datos que estamos ya construyendo y vamos a la sección que dice dar formato como tabla dentro de la pestaña inicio dar formato como tabla y vamos a seleccionar alguno de estos formatos. Por ejemplo, este de acá de color verde oscuro. Asegurémonos de tener marcada esta casilla. La tabla tiene encabezados. Esto es muy importante. Vamos a darle a aceptar y listo. Ya tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos en donde vamos a ir registrando nuestras notas. Vamos a darle un poquito más de espacio a esto y aquí de hecho me olvidé una columnita, una columna muy importante que es la columna de cursos. Vamos a hacer un clic derecho aquí en la letra B de la columna, clic derecho, insertar y ya tenemos una nueva columna y aquí vamos a poner los cursos. Vamos a trabajar con cinco cursos igual que el ejemplo. Aquí voy a poner entonces matemáticas y obviamente no voy a estar escribiendo celda por celda la palabrita matemáticas. Vamos a utilizar otra vez el relleno rápido. Seleccionamos la celda, hacemos doble clic en este cuadradito del final y ahí está. Pero antes de hacer esto, vamos a hacer un control Z, vamos a copiar estos datos y los vamos a volver a pegar aquí abajito. Vamos a hacer esto la cantidad de veces que sea necesario para registrar todos los cursos. Es decir, como vamos a poner cinco cursos en este ejemplo, vamos a pegarlo cinco veces. Voy dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Esto puede parecer poco práctico, pero ya te vas a dar cuenta que gracias a esta repetición dentro de una sola tabla es que podemos darle la funcionalidad que vimos en el ejemplo. Entonces, ya tenemos el curso de matemáticas. Vamos a darle a completar hasta abajo. Asegurémonos que llegue solamente hasta el número 30 y luego vamos a ir cambiándolo. Vamos a poner por acá el curso de química y vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos esa celda, doble clic en el cuadradito de abajo y continuemos. Vamos a poner física, hacemos lo mismo. Vamos a poner historia, hacemos lo mismo y por último vamos a poner biología. Hacemos lo mismo. Perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos de cinco cursos. Si tuvieras más cursos, pues simplemente tendrías que volver a copiar tu lista de estudiantes acá y poner acá el curso al que le corresponde. Y como te voy mencionando ya varias veces, si eres un profesor que enseña un solo curso, aquí no pondrías cursos, sino pondrías aulas. Aula uno, aula dos y aquí ya no importa los nombres con los que estés trabajando. Si son diferentes aulas, pues los nombres van a ser diferentes, pero todos los pasos vienen a ser los mismos. Está bien, entonces ya tenemos acá nuestra base de datos lista para recibir esas calificaciones. Ahora, para no estar trabajando con notas vacías, voy a poner aquí una simple función. Esto no lo tienes que hacer tú, simplemente para que podamos ver funcionar a las fórmulas, voy a implementar aquí una función que es aleatorio entre y voy a poner unas notas del 0 al 20. Y esto lo voy a copiar en todas las columnas hasta la columna trabajos y ahora esto lo vamos a completar hacia abajo. Ahí está, ya tenemos unas notas de ejemplo con las que vamos a poder trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcularle el promedio a todas estas notas y para eso vamos a utilizar una función. ¿Qué función? Pues intuitivamente la función promedio. Vamos a escribir el signo igual, de hecho voy a hacer un poquito de zoom por acá para que se pueda apreciar mejor. Ahí está, ponemos aquí entonces el signo igual, ponemos la palabrita promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos estas notas, desde la nota 1 hasta la nota de trabajos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle enter y automáticamente todo se va a completar. Ahora, como las notas aquí son del 0 a 20 veo muchos desaprobados, eso es porque no estoy teniendo una muestra real de notas. Vamos a poner aquí, vamos a cambiar que sea de 10 a 20 en la primera columna, de esa manera suben un poquito los promedios. Vamos a hacer lo mismo por acá, la nota 1 y la nota 2. Te repito, esto solamente lo hacemos para tener algunas notas de ejemplo con las que podamos trabajar estas funciones. Tú aquí ya tendrías que rellenar pues las notas respectivas de cada estudiante para cada nota. Perfecto, ya tenemos entonces el promedio, ahora vamos a implementar una función condicional. ¿Qué es una función condicional? Es básicamente una fórmula de Excel que nos permite evaluar una condición. Si esa condición es verdadera nos va a dar un resultado y si esa condición es falsa nos va a mostrar otro resultado. En Excel tenemos dos tipos de herramientas condicionales o por lo menos las más importantes que son las funciones, la función sí principalmente y el formato condicional. Ambas herramientas siguen un mismo principio, evaluar una condición. Si la condición es verdadera en el caso del formato condicional no se va a ejecutar ninguna acción, simplemente va a cambiarle de color, va a cambiar el formato de la celda en donde está incorporada ese formato condicional. En cambio, cuando utilizamos una función como la función sí, aquí sí que se ejecuta algo más. Si la condición es verdadera pues se va a ejecutar lo que digamos o lo que hayamos planteado en la función y si es falsa la otra opción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Una función porque yo quiero que aquí aparezca la palabrita aprobado o desaprobado de acuerdo a si esta nota es aprobatoria o desaprobatoria. Está bien, ya cuando tengamos esto implementado vamos a aplicar el formato condicional que va a ser casi lo mismo pero que en vez de poner aquí una palabrita simplemente va a pintar de otro color a esa fila. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? Y aquí les recomiendo habilitar el asistente de funciones. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un clic en este botoncito de FX que tenemos por acá y esto va a abrir esta ventanita en donde vamos a seleccionar a la función sí. Ojo, tenemos que estar dentro de la celda donde queremos incorporar esa función y siempre tiene que ser la primera celda de esa columna sin contar el encabezado obviamente. Hacemos un clic aquí en FDX seleccionamos la función sí le damos a aceptar y ya en esta ventanita es más sencillo trabajar las funciones. Y como te puedes dar cuenta tenemos tres argumentos la prueba lógica el valor sí verdadero y el valor sí falso. ¿Cuál es la prueba lógica? Determinar si este valor si esta nota de promedio es mayor que 11 esa es la nota mínima aprobatoria en ese caso aquí sería mayor igual a 11 si esta nota es mayor o igual a 11 entonces debes mostrar la palabrita aprobado y si esto no se cumple si la nota es menor que 11 vas a poner la palabrita desaprobado. ¿De acuerdo? Así de sencillo con el asistente de funciones. Vamos a darle a aceptar y ahí ya lo tenemos esta nota dice 14.2 11.8 todos son mayores que 11 y por lo tanto nos da el resultado de aprobado y las notas menores obviamente hacen lo contrario. Listo nuestra tablita ya está funcional ¿Qué es lo que falta? Implementar el formato condicional para poder identificar a los jalados rápida y visualmente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno para eso tenemos que seleccionar toda nuestra tabla y una manera muy rápida de hacerlo es ubicarnos en la parte en la esquina superior izquierda de nuestra tablita hasta que el mouse cambie. Tenemos que buscar que la flechita sea una flechita negrita en diagonal hacia abajo ¿Ok? Así tal como está hacemos un clic y como te puedes dar cuenta se ha seleccionado toda la tabla. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos al formato condicional y vamos a crear una nueva regla ¿De acuerdo? Ignoramos todo lo demás vamos a crear una nueva regla y aquí vamos a seleccionar en esta ventanita la última opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Luego hacemos un clic en esta casilla en esta ventana en este cuadro y vamos a aplicar nuevamente la fórmula en donde tenemos que plantear la condición. Seleccionamos otra vez la nota que tenemos aquí siempre empezamos desde la primera fila en este caso es la fila 2 los números representan a las filas y las letras a las columnas ¿Por qué menciono lo obvio? Porque además de esto tenemos que considerar las referencias absolutas estos signos de dólar que puedes ver por aquí a la izquierda de la letra y a la izquierda del número hacen que una referencia sea absoluta es decir que se quede en la celda en la que ha sido planteada y para este caso en particular yo no necesito eso yo necesito que esta condición se vaya evaluando fila por fila desde la fila 2 hasta la última fila si este signo de dólar está delante del número 2 eso va a implicar que la condición solamente se va a aplicar a esa fila y no es lo que queremos el signo de dólar si tiene que estar delante de la letra porque solamente queremos evaluar a la columna de promedio queremos que el formato se aplique a toda la tabla a todas las columnas pero únicamente teniendo en cuenta el valor del promedio es decir que esta condición no se mueva de la columna y por lo tanto aquí si tenemos que dejar el signo de dólar delante de la columna y está bien entonces borramos el signo de dólar delante del número 2 y ahora si vamos a plantear nuestra condición que este dato que está en la celda y 2 sea menor a 11 si esta nota es menor a 11 entonces este estudiante está desaprobado y por lo tanto quiero identificarlo visualmente perfecto ya está la condición ahora vamos a plantear el formato hacemos un clic en este botoncito luego en formato de celdas vamos a la pestaña que dice relleno y aquí vamos a seleccionar un color que resalte rápidamente a estos estudiantes desaprobados un color naranja por ejemplo le damos a aceptar le damos a aceptar otra vez y listo ahí está nota que ahora todos los estudiantes aprobados no se resaltan y los estudiantes desaprobados sí que están resaltados a lo largo de toda la tabla perfecto ya está digamos la primera parte ya hemos creado una base de datos que nos calcula el promedio y nos dice el estado de cada estudiante y además resalta a los desaprobados ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? implementar los segmentadores ¿qué es un segmentador? básicamente es una manera rápida de aplicar filtros a nuestras tablas ¿y qué es un filtro? bueno supongamos que queremos ver solamente el curso de química para eso vamos a la columna de cursos hacemos un clic en este botoncito y seleccionamos únicamente química le damos a aceptar y ahí está tenemos solamente los datos de la columna o mejor dicho del curso de química pero nota cuántos clics nos ha tomado vamos a quitar el filtro para contarlos vamos a ver el curso de historia un clic dos clics tres clics cuatro clics qué pereza cuatro clics para hacer un filtro cuando esto se puede hacer únicamente con un clic utilizando los segmentadores vamos a quitar entonces este filtro y ahora sí vamos a implementar los usos dichos segmentadores pero para eso necesitamos un poquito de espacio en donde ubicarlos entonces vamos a hacer un clic derecho en la columna A para insertar una columna vamos a ensanchar esto un poco y si ves que estos datos están cambiando nota que antes estos estudiantes estaban aprobados y ahora están desaprobados eso es porque la función aleatorio se ejecuta cada vez que hacemos un cambio y la nota va cambiando entonces para dejar esto estable y de hecho que no tenga tantos desaprobados vamos a volver a hacer un cambio por acá vamos a seleccionar todos los datos de estas cinco columnas lo voy a copiar y ahí mismo sin hacer nada más voy a seleccionar en esta flechita de pegar y pegar únicamente los valores ahora sí dentro de estas celdas ya no hay ninguna función aleatorio simplemente están los datos te recuerdo que esto no es necesario que lo hagas tú tienes que trabajar con las notas reales de tus estudiantes bien ya tenemos acá una columna para poner un segmentador y ahora vamos a incluir una fila o un par de filas en la parte superior para ubicar los otros segmentadores vamos a poner por acá entonces registro de notas vamos a implementar otra columna esto lo ponemos acá un poco más grande en negrita vamos a ponerle otro color de fondo un color verde tal vez el texto que esté en blanco de hecho a esto lo vamos a subir hagamos esto un poco más ancho ya son simplemente detalles listo ahora sí vamos a hacer un clic dentro de nuestra tabla y vamos a ir a la pestaña insertar acá vamos a buscar a la opción que dice segmentación de datos hacemos un clic ahí y nos va a salir una ventana en donde están los encabezados de nuestra tabla nota que tenemos encabezado del número de orden de cursos apellidos y nombres todo está por acá y lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar las columnas que queremos filtrar por ejemplo cursos apellidos y nombres y por último la columna de estado vamos a darle a aceptar y listo aquí están nuestros segmentadores a los que simplemente ya tenemos que ubicar a los cursos lo vamos a poner por aquí en la parte superior de la tabla a los nombres los ponemos en la parte izquierda y al estado lo vamos a poner en la parte superior derecha claro que esto ya es mera estética depende de ti donde quieres colocar tus segmentadores eso sí tenemos que personalizarlos un poco en primer lugar vamos a cambiarle de color nota que al seleccionar uno de estos segmentadores se habilita la pestaña contextual de segmentación aquí vamos a hacer un clic en esta flechita para ponerle pues un color consecuente con el tema que estamos utilizando que es el color verde ahora nota que solamente sale un botón porque los botones están dispuestos verticalmente entonces vamos a crear más columnas dentro de esta misma pestaña segmentación vamos a poner cinco columnas ok así de sencillo así de rápido vamos a adaptar esto acomodamos el tamaño y listo ahí está vamos a hacer lo mismo con los otros segmentadores vamos a cambiarle de color un color verde vamos a extender esto hasta abajo y de hecho vamos a disminuir el alto de estos botones para que entren más nombres en menos espacio vamos a ponerle 0.5 centímetros perfecto vamos a hacer esto un poquito más amplio para que entre los nombres ahí está y vamos a hacerlo también más alto para que entren todos los nombres y deje de aparecer esta barra de scroll ok ahí está el último es Walter perfecto ya tenemos entonces nuestra lista por acá la lista de cursos por aquí y por último nuestro segmentador de estado el mismo que de hecho vamos a ponerle un poquito más a la izquierda y vamos a hacer un poquito más alto a los botones por supuesto tenemos que cambiarle el color y ahí está perfecto ya tenemos entonces nuestro sistema de calificaciones en las que cada uno de estos botones ya tiene una funcionalidad desaprobados del curso de biología perfecto al alcance de dos clics Katherine Christian y Franklin quiero evaluar a un estudiante en particular a Franklin por ejemplo está mal solamente en biología vamos a quitar los otros filtros con estos botones y seleccionamos a Franklin no Franklin está bien en los otros cursos solamente está mal en biología y eso es porque en su nota de trabajos tiene cero vaya que habrá pasado acá bueno vamos a seguir evaluando quiero ver solamente las notas de historia y ahí lo tenemos un sistema bastante sencillo bastante intuitivo que nos permite registrar visualizar y aplicar inteligencia a nuestros datos a nuestro registro de notas para pues tomar ya las acciones respectivas con los desaprobados y también por qué no felicitar a los que tienen calificaciones destacadas aquí también podríamos implementar un formato condicional que resalte las notas más altas poniéndolas por ejemplo de un color verdecito eso ya te lo dejo como reto es exactamente el mismo procedimiento que para poner las notas desaprobadas solo que en vez de que la condición sea menor que 11 vamos a poner mayor o igual a por ejemplo 17 16 18 ese ya es tu criterio por último para finalizar esta clase vamos a ver cuál es la modificación que tenemos que hacer si es que trabajamos con un sistema de notas de letras para ese caso lo que voy a hacer es duplicar esta hojita yo lo he hecho presionando la tecla control haciendo un clic y arrastrándolo a la derecha pero también puedes hacerlo haciendo clic derecho mover o copiar crear una copia mover al final y aceptar y ahí está nuestra copia ok la voy a eliminar ya tengo la copia que necesito y aquí vamos a cambiarle notas 1 al 20 y aquí vamos a poner notas ABC ¿de acuerdo? muy bien para este sistema de notas necesitamos tener una tablita al costado podemos ponerlo por acá si deseas y aquí vamos a poner nota en letras vamos a trabajar con el sistema de Perú que es AD A B y C cuatro notas en letras entonces a la mayor nota le vamos a poner tres y así vamos a bajar hasta el cero ¿de acuerdo? entonces esto le corresponde AD A perdón A B y C ¿por qué hacemos esto? necesitamos este cuadrito de referencias para que podamos convertir nuestra nota de promedios porque las letras no se pueden promediar necesitamos sí o sí trabajar con números para pues calcular el promedio redondearlo y luego hacer el cambio por las letras respectivas ojo un pequeño paréntesis aquí me he equivocado y he estado aplicando las nuevas fórmulas el nuevo criterio teniendo habilitado un filtro esto es muy importante no trabajemos o modifiquemos alguna condición dentro de nuestra tabla si tenemos habilitado un filtro nota que aquí lo he hecho solamente con los datos del curso de historia y aquí todo está bien solamente falta modificar el formato condicional pero si quito el filtro todo lo demás está tal cual entonces estoy grabando esto otra vez para no confundirles mucho recuerden si vamos a efectuar algún cambio en nuestra tabla alguna fórmula tenemos que deshabilitar todos los filtros entonces aquí voy a repetir lo que hice que ha sido simplemente poner aquí una función aleatorio entre 0 y 3 completo esto para todas las columnas solamente hasta la columna trabajos ok ahora sí esto lo completo hasta el final perfecto el formato condicional pone todo en naranja ya que recuerda la condición que hemos planteado estos números sean menores a 11 no te preocupes que eso lo vamos a corregir ya al final la columna de promedio no ha cambiado nada la fórmula queda igual pero sí hemos implementado una columna de redondeo que lo que hace es utilizar la función redondear para justamente redondear el número que tenemos en la columna de promedios a un número entero es decir que tenga 0 decimales así es como tenemos que plantear esta función ahora para mostrar la letra aquí en la columna de notas hemos tenido que implementar la función buscar v y de hecho voy a borrar estos datos para volver a hacerlo entonces aquí vamos a ir al asistente de funciones vamos a buscar aquí a la función buscar v le damos a ir y aquí ya nos sale le hacemos un clic aceptamos y en esta ventanita vamos a implementar nuestra función la función buscar v lo que hace es buscar un valor dentro de un rango de datos y siempre va a buscar a partir de la primera columna es decir aquí lo que queremos buscar es este valor del redondeo en este caso es el número 2 donde lo queremos buscar en la tablita en donde está esta referencia que es aquí este rango de datos de dos columnas y de cuatro filas en donde al número 2 le corresponde la nota A ojo aquí es muy importante fijar estas referencias porque recuerda queremos que este valor buscado sea buscado únicamente en esta referencia de la fila 5 a la fila 8 no queremos que vaya bajando y tampoco que se mueva entre columnas por eso es que fijamos esas referencias y lo hacemos rápidamente con la tecla F4 el siguiente argumento es el indicador de columnas que nos dice cuál es la columna en donde está el dato que queremos que nos devuelva recuerda la función buscar v siempre va a buscar desde la primera columna y nos va a devolver el dato que está en cualquier otra columna en este caso vamos a buscar el número 2 en la primera columna y queremos que nos devuelva su dato correspondiente en la segunda columna entonces aquí vamos a poner el número 2 y ya nos está dando el resultado como te puedes dar cuenta aquí en el último argumento vamos a poner un 0 es un valor lógico usualmente es 0 casi siempre es 0 así que ponemos 0 le damos a aceptar y listo ahí tenemos nuestra tablita ya completa para el sistema de notas con letras vamos a modificar nuestro formato condicional seleccionamos todos nuestros datos formato condicional vamos a darle a administrar reglas seleccionando esta regla en esta ventana que sale vamos a darle a editar regla y de hecho toda la fórmula la vamos a corregir es igual al valor redondeado recuerda queremos que esto viaje hacia abajo entonces vamos a quitar el signo de dólar de la fila y vamos a mantener el de la columna y esto tiene que ser menor o mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a hacerlo con las letras ok vamos a seleccionar entonces la nota y si esto es igual a B por ejemplo vamos a ponerle un formato amarillo está bien o un naranja bastante opaco le damos a aceptar le damos a aceptar aplicamos aceptamos y bueno ¿qué pasó? me parece que no hemos puesto bien la referencia ¿no? aquí vamos a darle a editar regla y efectivamente estamos con la referencia absoluta adelante del 5 eso es lo que tenemos que evitar esto tiene que ser igual a la letra B para que se pinte de un color naranja ok entre comillas le damos a aceptar aplicar y ahora sí ya se está aplicando ese formato condicional vamos a hacer lo mismo pero esta vez para la letra C para la calificación C nuevamente seleccionamos todos nuestros datos formato condicional vamos a crear una nueva regla y vamos a hacer lo mismo con la última opción ponemos igual y este dato desde el principio ojo le quitamos el signo de dólar tiene que ser igual a la letra C para que se aplique el formato esta vez de un naranja más oscuro le damos a aceptar aceptamos y listo si bajamos aquí vamos a encontrar a un C ahora vemos también algunas filas que tienen el color gris eso es justamente por el formato de la tabla vamos a quitarle eso desde la pestaña diseño de tabla y deshabilitamos las filas con bandas ahora sí ya podemos ver todo esto con una interfaz más agradable listo vamos a hacer clic en biología en historia en matemáticas todo está funcionando muy bien lo único que falta es cambiar la segmentación vamos a borrar esta segmentación vamos a la pestaña insertar segmentación de datos y aquí vamos a poner la nota le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro segmentador con las notas que podemos ubicar por acá y le cambiamos por supuesto el color y ahí lo tenemos de todos estos estudiantes quienes tienen AD a ver qué está pasando me parece que es la función de aleatorio entre que está causando estos problemas vamos a copiar estos datos vamos a pegarlos como valores y ahora sí nada se va a alterar perfecto ahí está estos son los estudiantes que tienen nota AD son los únicos vamos a ver la B ahí está desaprobados solamente uno los que tienen A perfecto ahí está la mayoría de matemáticas de química perfecto ya está funcionando todo correctamente solo falta modificar el estado el estado pero me parece que eso ya no es tan necesario ya que tenemos las notas con sus letras respectivas y esta columna de estado viene a ser ya pues un poquito irrelevante vamos a hacer un clic derecho acá eliminamos esta columna y listo ya tenemos nuestro sistema de notas actualizado vamos a ocultar la columna de redondeo no la necesitamos ver y listo ahí está nuestro sistema de registro de notas con el sistema de notas pues en letras como viste son pequeños cambios que hemos tenido que implementar pero nada de otro mundo y bien amigos eso ha sido todo por esta clase ha sido un poquito larga pero hemos logrado implementar este sistema en Excel utilizando herramientas súper sencillas como te dije nada de macros nada de tablas dinámicas únicamente tablitas formato condicional y segmentadores de datos y por supuesto algunas funciones elementales de Excel que te ha enseñado a implementar paso a paso inclusive con el asistente de funciones ok entonces si quieres descargar esta plantilla ya hecha envíame un mensaje al correo que te dejo en pantalla y solicítalo la idea es que lo hagas por tu cuenta por eso es que estoy haciendo este tutorial pero si simplemente quieres coger el que ya está hecho y hacerle los cambios necesarios pues adelante para eso simplemente tienes que contactar ok entonces con eso terminamos esta clase este pequeño taller de Excel para maestros si te ha gustado házmelo saber en los comentarios suscríbete y conmigo será hasta la próxima nos vemos con productificados despierta tu poco potencial con herramientas digitales descubre tu capacidad de construir un futuro con creatividad aprende a descubrir transforma tu realidad conmigo 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 conmigo